¡Viva Venezuela, mi patria querida! Yaracuy es un estado venezolano que guarda en su seno una diversidad cultural fascinante. Yaracuy debe su nombre a un vocablo indígena, Yaracuy, que según Gilberto Antolines, indigenista yaracuyano, significa ir a buscar agua lejos. Esta hermosa tierra fue habitada por diversos pueblos originarios, entre ellos los caquetíos y los jirajaras, cuyas costumbres y creencias se entrelazaron con las tradiciones europeas y la fuerte presencia de las culturas africanas dando origen a un rico mestizaje cultural. Durante la dominación española, Yaracuy fue testigo de importantes acontecimientos históricos, resaltando la insurrección de los esclavos liderados por Miguel de Muría, conocido como el rey Miguel I, y su esposa Guiomar. Tierra que alberga el mito de María Leónza, donde converge el sistema de creencias indígenas de los afrodescendientes y de los europeos, considerado el primer culto de naturaleza criollo establecido en este territorio. La variedad musical de Yaracuy abarca los golpes de tambor, las parrandas y hermosas danzas compuestas por autores como Teófilo Domínguez, Miguel Antonio Guerra, natural de Guama y fundador de la legendaria Orquesta Mavare. Además de Rafael Andrade y su emblemático Morir es nacer. De Yaritagua es uno de los más sensibles autores de hermosísimas piezas musicales que forman parte del catálogo imprescindible de obras venezolanas. Me refiero al maestro Otilio Galíndez. En Yaracuy también se celebran diversas manifestaciones del calendario festivo venezolano, como las fiestas de San Juan, los velorios de Cruz de Mayo, los zonas de Negros y también la Navidad. Sus celebraciones religiosas están orientadas a exaltar la naturaleza, lo que demuestran una profunda conexión de sus habitantes con la tierra y lo espiritual. Este bello estado es también tierra de artesanos, destacándose los constructores de instrumentos musicales, de cuerdas y de percusión. Los tejidos como los sombreros, salpargatas y muebles de mimbre, también pilones de madera, arte popular, piezas en arcilla y también en barro. En la actualidad Yaracuy es un estado cuyos habitantes, conocidos por su calidez y hospitalidad, se sienten orgullosos de sus raíces y trabajan para preservar su patrimonio cultural. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! que nos representa en oro y un color en la bandera. Gloria Amarillo, Gloria Amarillo, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, tenemos la bella horquilla, pajarosos ya también. Gloria Amarillo, Gloria Amarillo, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, Gloria Amarillo, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, flores de amarillo y su flor ha sido fiel. Gloria Amarillo, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, viva Bolívar, viva el general Zamora, viva el Araguanay, viva la fauna y la flora. Gloria Amarillo, Gloria Amarillo, Gloria Amarillo es el ser de Araguanay, Flores de amarillo, flores de amarillo, Flores de amarillo es el ser de Araguanay, Flores de amarillo, flores de amarillo, Flores de amarillo es el ser de Araguanay, el amarillo es el árbol nacional, amarillo es el bello, la bandera de San Juan. Flora Amarillo, Flora Amarillo, Flora Amarillo es Estrela de Aguanes. Flora Amarillo, Flora Amarillo, Flora Amarillo, Flora Amarillo es Estrela de Aguanes. Es que esto provoca bailarlo, los alegres tambores de Taría. Les saludamos desde la encantadora, mágica y supersticiosa tierra yaracuyana en Viva Venezuela, mi patria querida. Así inicia el recorrido en la voz de Andrea Mieri Terán y damos la bienvenida a esta página abierta para conocer la diversidad cultural del estado yaracuy. Venezuela, bienvenidos sean todos hoy a celebrar, conocer y disfrutar la cultura, la gastronomía y la historia que envuelve este maravilloso estado. Para nosotros un honor estar con Viva Venezuela, mi patria querida, en Yaracuy. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a este viaje que compartiremos desde la mágica yaracuy, tierra de mito y de leyendas que enaltecen su enorme acervo cultural. Y para comenzar el programa voy a presentarles a una agrupación que tiene 50 años de trayectoria ininterrumpida y representa la danza tradicional de este estado. Nos van a deleitar con su baile, así que los aplausos para recibir a Danzas Yaracuy. ¡Aplausos! 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 Así continúa nuestro tránsito por todo el territorio venezolano y de esta forma le mostramos la diversidad cultural que corresponde a esta página abierta que se le muestra a través de la televisión en el programa Viva Venezuela Mi Patria Querida de lo que es la tierra yaracuyana. Y el sentir nirgueño que para época decembrina anda en parrandas y aguinaldos además de villancicos toman las calles de la pintoresca población yaracuyana como lo es Nirgua. Vamos a apreciar ya en el escenario a parranda tradicional Unión de Nirgua el tema que pertenece a María Escalona la música de Carlos Alberto Betancur y aquí está parranda tradicional Unión de Nirgua Yaracuy y sus tradiciones. ¡Disfruten! ¡Aplausos! 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 Señor William Ojeda, hablemos de la historia de este estado. Además, director del Centro de Historia del Estado. Bueno, entonces, qué honor poder conversar con usted y que hable de este tema. Bueno, mira, eso de hablar de la historia, dar un enfoque a la historia de la historia de Aracuy, no llevaría mucho tiempo, ¿no? Dado, pues, los episodios que ha confrontado esta región, desde que vinieron, pues, los, entre comillas, los conquistadores, o los invasores. Los indígenas, los guayones, caquetíos y... ¿Los arahuacos también? Los arahuacos también, los caquetíos, los guayones. Ellos, esa zona del alucinante Valle de las Damas, o el Valle del Yaracuy, esta tierra, Dios nos bendijo, pues, en esta zona verde, por los cuatro costados, llena de agua, de cosas bonitas, de misterios, mitos, leyendas, nos convoca siempre a escudriñar lo que es la historia. ¿Qué se da el nombre del estado de Yaracuy? ¿El estado de Yaracuy? Ah, bueno, hablamos de los indígenas que fueron lo que, sus propias voces, fue la que le colocaron su nombre. Cuando ellos señalaban de Yaray, 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 y aguas, aguas, aguas lejanas. Y por ahí viene, pues, que se le da el nombre al Yaracuy. Sin embargo, de 1530 a 1531, cuando se asomaba por aquí el explorador... Federman. Federman, Nicolás de Federman, el alemán, de unas tierras que eran supuestamente propiedad del rey Carlos V, que era con el objeto, pues, de fundar con sus propiedades y la explotación del oro y de los minerales preciosos y todo lo que tenía la riqueza del Yaracuy, para fundar lo que llamaban la Venezuela futura. Eso, por supuesto, que llevó a indagar, pues, más hacia esa historia desconocida, pero que, sin embargo, no pudo dar el carácter de país en el futuro, ¿verdad? Y es así, pues, que nosotros, el Yaracuy, fuimos parte de la provincia de Caracas, de 1555 hasta 1825, que fue, pues, cuando vino, digamos, así una nueva regencia del poder de ese entonces y comienza, pues, así una nueva etapa dentro de la historia. Incluso pertenecimos también a la Gran Colombia, la Gran Colombia. Sí, claro. ¿Verdad? Y dentro de ese proceso de la Gran Colombia, de nación, uno de nuestros próceres, que fue ascendido por el libertador, como fue el coronel José Joaquín Beróe, era afrodescendiente. Profe, yo lo voy a interrumpir, que me disculpa. Dígame, ¿cómo no? Porque vamos, tenemos el tiempo aquí, es corto en televisión, y tenemos que presentar a una agrupación, pero vamos a seguir con ese tema en el próximo bloque. Mientras, continuamos celebrando la herencia cultural del estado Yaracuy. Es un honor para nosotros presentarles a una hermandad sonora de talentosos músicos e investigadores de la producción de la percusión afro-caribeña. Con ustedes, el Son Kumako. Mágica luz que ilumina nuestro jardín tropical, la semilla de los frutos que pronto germinarán. Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, ¿Quién lo dijo José Parra? ¡Para! En su poema de amor, de la nieve surge en la caña, va a indulzar su corazón. Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Fuerza, 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 fuerza. Con sus mitos y leyendas, con San Juan y su tambor, Con sus floras y sus faunas, ya arancuí es lo mejor, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Tengo una tierra dorada, tierra de dulce verdor, de la voz de giramara, su nombre ya floreció, Continuamos con más de Viva Venezuela, mi patria querida, Desde Yaracuy, es el momento de disfrutar nuevamente de los tambores de Taría, Adelante Si te vas, cielo mío, llévate tu macunde Si te vas, cielo mío, llévate tu macunde Si te vas, cielo mío, llévate tu macunde Si te vas, amor mío, llévate tu macunde Si te vas, cielo 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 mío, llévate tu macunde Lleva el 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 cielo mío, llévate tu macunde Vengo aproximadamente a los 20 años Pero yo veo, aprendí de mi mamá Que ella, en tiempo de sequía Pescaban en los rios y sacaban Su propio pescaíto para hacer su sacud Y bueno, y de allí yo veía Como ella y mi abuela Preparaban su sacud Comenzó con las escuelas Dándole orientación a los niños Acerca de los platos tradicionales de acá del municipio de Veroe. Y fue de gran aceptación porque hoy día los muchachos ya estudiando un grado superior siempre lo mandan a investigar y que tienen que llevar el plato preparado en pequeñas porciones para la escuela, para el liceo, hasta para la universidad. Y, ¿cuál es la idea? Proyectar este plato que llegue también a los restaurantes. Porque a veces en los restaurantes se come, sí, comidas chef y por el estilo. Pero las comidas tradicionales es muy difícil que se vean en los restaurantes. El sacuzo es pescado de río envuelto en hojas de plátano con aliños. En este caso, bueno, con ají dulce que sembramos nosotros en el patio. También lleva cebolla, ajo, cilantro de monte o culantro de monte que también lo conocemos así. Hay dos preparaciones, ¿no? Una es cuando se lleva el pescado al horno, ¿ok? Tenemos horno de barro donde colocamos el pescado, pero también lo hacemos en la ceniza. Cuando hacemos el fogón, se abre la ceniza, se coloca el pescado ya envuelto en hojas y con el calor, él también se asa. Y la otra forma de preparación es que se puede zancochar también. Ayudamos a la Fundación Nueva Esperanza aportando también nuestro conocimiento en la cocina. No solamente con nosotras, sino que también es todo un equipo que cocina para personas vulnerables de la comunidad. Hasta ahora tenemos 50 personas a las cuales atendemos tres días a la semana. Son niños, son personas también de la tercera edad. Hay personas con algunas necesidades especiales. Y, bueno, tenemos esa satisfacción de que podemos aportar en algunos casos con esa fundación. Esa es a la nueva generación que le podemos dar y que sigan el ejemplo, ya que nosotros seguimos el ejemplo de nuestras abuelas, de nuestras tías, y que prácticamente estamos proyectando esto para que ellos, el relevo, también transmita o aprenda toda esta cultura. Y yo sé que lo vamos a lograr, porque ya se está viendo el fruto. Dejarle el legado también a los más jóvenes para que aprendan a querer lo nuestro, aprendan a querer lo que tenemos por herencia. Y todo, bueno, entra por la boca. Y precisamente la comida es lo que une a las familias. Lo apoyamos y queremos que todos aprendan todo lo que nosotros sabemos. No solamente en gastronomía tenemos el salpuso, tenemos muchos platos más que quisiéramos que los niños aprendan. Y ya lo hemos hecho en las escuelas, con los talleres, el programa ese de CRP, que se le ha dado también parte de gastronomía. Y bueno, y que aprendan, para que sea, mañana salga una Yolanda, una Nancy, una Demesia. Y que con ese legado que nosotros estamos dejando, como nos lo dejaron a nosotros. La gastronomía yaracuyana. Las hermanas Estanga, la señora Nemesia, nos invitan a probar el sacuzo yaracuyano. Vamos a continuar en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida. Y ya está la filarmónica de Yaracuy, dirige el profesor Jesús Antón. Disfruten de la filarmónica de Yaracuy. El profesor Jesús Antón. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, existen fuentes bibliográficas que hablan de una María de la Onza, sin embargo, está más en el mito y en la fábula como tal, porque terminó transformándose, ¿verdad?, en toda una cosmogonía que viene de los indígenas, pero luego a través de los años 50, cuando llegaron también los indígenas. A través de los cubanos a la región de Chivacoa, hubo mucha influencia de esos religiosos, de los cubanos, y luego de ahí terminó ese sincretismo religioso que lo ha transformado en lo que tenemos hoy en día. Efectivamente, María Leónza es un ícono venezolano, pero también representa esa feminidad, esa fertilidad que tiene, como decía nuestro amigo William, el cronista, que Yaracuy es agua. Y entonces, esa fertilidad está plasmada allí y tenemos el privilegio de tener dos, la original que está en Quibayo, la escultura original de Alejandro Colina, pero también tenemos una copia, réplica de la original, la réplica que está en la entrada de Chivacoa. ¿Qué es como la que está ahí en la autopista? En la autopista, la que ve todo el mundo, sí, sí. Se la donó el alcalde Frey Bernal en su oportunidad. Entonces, Yaracuy es eso, es esa magia, ese encanto que tiene la naturaleza. Podemos decir que sabemos lo que la iglesia católica, algunos voceros de la iglesia católica piensan acerca de María Leónza, pero María Leónza no solo desde el punto de vista de los que hacen santería, los que son espiritistas. Sí, es una religión más. Es una realidad, pero también es seguida por otros afectos a otra religión. Además de religión, es estudiada por otras ramas, la antropología, la sociología, la medicina natural. Aquí al Estado siempre están llegando cuando es el baile en candela, viene mucha gente de Italia, de España, a estudiar el mito como tal y todo lo que significa ese ritual como tal. O sea, ella trasciende lo cultural y va también a lo antropológico, ¿no? Y ahora que hablamos de significado, ¿qué significado tiene María Leónza para los yaracuyanos? O sea, ¿cuál es esa representación o ese sentimiento que tienen hacia ella? Bueno, déjame decirte que los yaracuyanos, yo no soy yaracuyana, yo soy guaracuyana. Ah, qué importante. Es como de entre Yaritahuay o Arquisimeto por ahí. Pues, no, no, por ahí. Pero sí quisiéramos saber, porque hay mucha devoción también a nivel religioso hacia ella. Sí, el yaracuyano se siente orgulloso del mito, más no es practicante. Practicante, sí, correcto. Los menos que van al santuario son yaracuyanos. Son los yaracuyanos. Y medido estadísticamente, quienes más vienen y visitan la montaña es Zulia, Carabobo, Distrito Capital y de otros países. Pero el yaracuyano no visita, se siente orgulloso, está representado, iconográficamente se siente representado por la deidad. Pero no... Escucha un maracucho en eso, te va a decir, bebé, que no le gusta la santuario. Pero no es practicante. O sea, el ser practicante del ritual es ya convertirse en María León Cero, en creer en la deidad como tal. Y inclusive, Melqui, disculpa a Betis, el yaracuyano, cuando sale fuera de su estado, entonces es reconocido por eso. Cuando uno dice, no, yo soy de yaracuyo. ¡Eres brujo! ¡Eres brujo! ¿Cómo a tabaco? Sí. ¿Tú conoces sorte? Ajá, eso es lo primero que le preguntan a vos. Yo sé que una vez, en algún momento, van a hacer una encuesta a la Universidad del Yaracuy sobre María León Cero, para hacer un informe y llevarlo posteriormente a la UNESCO, a declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y van al Centro de Historia y me abordan, y me preguntan, ¿cuándo sabes tú de María León Cero? Pues me puso a pensar, ¿verdad? Bueno, María León Cero es de muchacho, pero yo no sé. Y se me ocurrió, me acordé lo que dijo Guillermo de León Calle, cronista de allá de... Creo que falconiano, ¿no? Falconiano, una eminencia, una eminencia. Y ahora, él le preguntaron una vez, ¿a qué edad conoce usted la lluvia? Y él dice, respondió, yo nunca tuve edad para conocer a la lluvia. Y la misma respuesta, le dije, yo nunca tuve edad para conocer a María León Cero, ¿la llevo aquí? Sí, es un líder. O sea, mejor que lo conozca por María León Cero, que por el mundo de los llanos volvemos a la lluvia. No, correcto. Definitivamente es maravillosa toda la información que nos están brindando en este espacio, pero también es momento para disfrutar de la Asociación Civil Los Golperos de San Antonio. Así que inmediatamente el escenario es suyo. ¡Galero por la mañana, galero al mediodía! ¡Galero por la mañana, galero al mediodía! ¡Galero a todas horas, como si fueras comía! ¡Galero a todas horas, como si fueras comía! ¡Corre, galerón! ¡Con patia el galerón! ¡Corre, galerón! ¡Con villa el galerón! ¡Corre, corre, 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 galerón! Corea, 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 Corea Galerón, Zapatea Galerón, Covilla Galerón. ¡Ay, la, 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 la! ¡La León, la patea la León, cubilla la León! Esta mañana la vi, ahora la volví a ver Estaba regando la masa y me regaló un clavel ¡Corre, Galerón! ¡Apatea, Galerón! ¡Corre, Galerón! ¡Comilla, Galerón! ¡Corre, corre, 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 Galerón! ¡Corre, corre, 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 Galerón! ¡Corre, Galerón! ¡Comilla, Galerón! ¡Gailala! ¡Galerón! ¡Zapatia galerón! ¡Guquilla galerón! ¡Hasta aquí no más sería! ¡Hasta aquí no más sería! ¡Hasta aquí no más sería! ¡En la vuelta, bailadores! ¿Por qué vamos a parar? ¡En la vuelta, bailadores! ¿Por qué vamos a parar? ¡Corre, galerón! ¡Zapatia galerón! ¡Corre, galerón! ¡Oh, millá galerón! ¡Corre, corre, corre, corréforé, corregalero! ¡Roland, popcorn, 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 convolution, Jorge, corregalero! ¡Zapatia galerón! ¡Oh! ¡Millá galerón! ¡Zapatia galerón! ¡Oh, millá garerón! Seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida, desde la mágica Yaracuy. Y en esta oportunidad quiero presentarles a una comunidad cultural que data de 1860, exactamente del siglo XIX. Ellos a través del tiempo y de la historia han mantenido expresiones tradicionales tales como el fandanguillo, como la polca y como el joropo jorconeado. Con el aplauso de ustedes recibimos a la comunidad cultural Campo Amor. ¡Gracias! 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 para madera o clavo dulce como llaman, que va a servir como afinación o afinador del instrumento. La pieza que lleva más tiempo es el kumako, que es más largo, tiene más trabajo, porque de acuerdo a las medidas comprende de tres tambores o cuatro tambores cortos. Primero, el acabado del instrumento, empezamos con la perforación, ¿verdad? La perforación la hacemos de esta manera, vamos haciendo el aro o el vaso, como le llaman, después que esté acabado, ¿verdad? Perforado, viene a darle forma al tronco. ¿Cómo se le da forma? Con este cepillo manual de calpintería o galopa, como le llaman otros, de esta forma. Lo cepillamos, ¿verdad? Después que está cepillado, que queda de esta manera, de esta manera, que se le da el espesor como tal. Este espesor es de una pulgada o dos centímetros. El espesor de la madera para que dé mejor sonoridad. Y el acabado tiene que ser impecable para que, o sea, para que el sonido sea mejor. Luego, viene la lija, lo lijamos con esto. Hacemos la boca, lijamos la boca, para que tenga mejor acabado y mejor sonido. Y procesamos, procedemos, ¿verdad? A pelar el vejuco. Este vejuco es el vejuco de montaña o vejuco moreno, como le llamamos, o vejuco chaparro. También le dicen amansa caballo, porque es muy resistente, es muy flexible a la hora de hacer el tensado. Y procedemos a la montura del cuero. Pintamos, ¿verdad? La pintura, sellador. Para hacer el tinte, hacemos una pintura tradicional, que es con onoto o achote, para que le dé el color y tenga una mejor estética. Instagram, arroba Fraybar Villegas y Fraybar S Villegas C. Invitamos a toda Venezuela para que visite el estado de Yeracuy, la tierra más dulce de nuestro país, la tierra de mitos y leyendas. Y, bueno, a conocer el trabajo de nuestras artesanías, de nuestro arte. Y visiten, pues, las zonas turísticas de acá, como el monumento espiritual María Leónza. La magia musical que tienen los constructores de sonido. Y cómo aprendemos a conocer un poco más en la gran nación lo que tiene la cultura yaracuyana. En el escenario, parte de lo que son los muchachos que integran el ensamble ISEI. Hay un arpe embajadora que nos hace rememorar a los hermanos Prado, de acá de Guama, que es parte de la geografía yaracuyana. Carlos y Juan fueron embajadores del joropo llanero en tierra yaracuyana. Vamos a invitar a Pedro Eloy González, los muchachos de ensamble ISEI, que representan al Instituto de Cultura del Estado de Aracuy. Y Pedro Eloy va a interpretar Mírenla. ¡Disfruten! Mírenla, qué linda es, parece un ser recién salido de la nada. Y créanme, no es fácil ver a esa mujer y el evitar no enamorarse. Miren sus ojos bellos, su sonrisa angelical, inmensas ganas que de sus labios quiero probar. Haré mil cosas imposibles hasta lograr que en mí se fíe. Si tengo suerte en conseguirle y si no vuelvo a insistirle hasta lograr que en mí se fíe. Y si te encuentro alguna vez frente a frente, recuerda no olvidaré tanto un beso rogado. Seré el asalto más rico del mundo, el robo más esperado. Y por ver en fe yo ocuparía hasta mi tiempo completo. Y a del mal un bonito momento, comprarte el mundo a cambio de un beso. Seré un adicto completo a ti, a ti. ¡Veanla perfecta! Y hasta su olor es tan divino, que para ganar no sé qué hacer, pero lo haré hasta existir en un espacio de su alma. Miren sus ojos bellos, su sonrisa angelical, inmensas ganas que de sus labios quiero probar. Haré mil cosas imposibles, hasta lograr que en mí se fíe, tengo suerte en conseguirle, y si no vuelvo a insistirle, hasta lograr que en mí se fíe. Y si te encuentro alguna vez frente a frente, recuerda, no dudaré, darte un beso robado, será el asalto más rico del mundo, el robo más esperado, y correr es que yo ocuparía hasta mi tiempo completo. Sería del mar un bonito momento, comprarte al mundo a cambio de un beso, seré un adicto completo a mí, a ti. En estos aplausos, la receptividad de la encantadora tierra yaracuyana. Y vamos a apreciar seguidamente un dúo, dos personas que han fusionado sus conocimientos musicales. La bufanda de los sueños y el dúo Soroco, disfruten. Gracias. 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 ¿Por qué San Felipe el Fuerte? ¿Por qué San Felipe el Fuerte? ¿Qué es San Felipe el Fuerte? ¿Por qué San Felipe el Fuerte? ¿Por qué San Felipe el Fuerte? Bueno, mira... Cuenta, cuenta. San Felipe el Fuerte... San Felipe el Fuerte... San Felipe el Fuerte era el antiguo poblado... El cerrito... Próximo a Cocorote... Ok. Y a Cocorote tenía... Más de cien años de fundado, ¿verdad? Ese cerrito... Eh... Estaba ubicado, pues, en... A varias leguas de Cocorote... Y por influencia... Digamos, la mezquina de algunas autoridades reales... Asentadas en Barquisimeto. Claro, porque Barquisimeto, que en ese tiempo era Nueva Segovia, ¿no? Sí, pero era por la cuestión del contrabando. El centro... El comercio, el comercio fuerte. El comercio y el contrabando, ¿verdad? Sí. Entonces, fue atacado por alguna de estas autoridades... Destruido en 1710, 1717... Y fue incendiado en 1724. Parte de esa población de allí... Más los que estaban aquí abajo, pues, en esta zona... Se trasladaron a otro lugar... Que es en la zona donde... Hoy se llama el Panteón... Donde tú de privilegio puedes nacer... Y que se llama Valleondo... Ahí se hizo un asentamiento poblacional... Se desarrolló sin nombre... Ellos habían elevado categoría de ciudad... Al antiguo pueblo del Cerrito... En 1729, el 6 de noviembre... Y ese pueblo no existía... Eran como títulos reales... Sí, pero no existía porque ya tenía 5 años que había desaparecido... Exacto... Eso no tenía nada sentido... Entonces, este asentamiento poblacional que estaba acá abajo... Ellos aprovecharon... Y llegaron, pues... Y se instalaron... Y en el primer cabildo... El primero de mayo de 1731... Y ese día, en el primer acto soberano... Le pusieron a la fundación... San Felipe el Fuerte... Claro, San Felipe el Fuerte... Como que... Este sí es el San Felipe de verdad... Es que va a resistir... El Fuerte... Y era el día... Del apóstol Felipe... Sí... De Ñape... Y además el rey Felipe V... Que era el que le había expedido la Real Cero... O sea que estamos en broma por dos Felipes... Entonces... No había escapatoria... Entonces, el Fuerte... Para ver si... No nos vayan a destruir... Sí... Más que todo... Como fortaleza... Como fortaleza... Como fortaleza... Sin embargo, el terremoto del Jueves Santo... De 1812... Bueno... La destruyó... Destruyó la ciudad... Y quedó sepultada... Porque días después vino un deslave... Exacto... Y uno le preguntó a la gente... ¿Usted cree que San Felipe el Fuerte murió ese día? Fueron dos tragedias... Dos tragedias... Muy seguidas... Tres días después vino un deslave... Que los pocos que habían quedado vivos... Terminaron siendo sepultados... Ese fue el famoso terremoto... De 1812... De 1812... Que acabó con todas las ciudades... Con Caracas... Sí... El Tocuyo... Fue una de las más... Exacto... 26 de marzo... Exactamente... Que se perdieron... En 1812... Jueves Santo... No recuerdo si fue que se perdió... Jueves Santo... Se perdió como un cuarto de la población... Más o menos... Sí... Aquí le dio duro... Aquí le dio duro... Aquí le dio duro... Porque la gente estaba en la iglesia... Estaba en la iglesia... Estaba en la iglesia... Se celebraba el Jueves Santo... El Jueves Santo... La lituria del Jueves Santo... Y un Jueves Santo... Imagínate... Entonces... Eso quedó ahí pues... Tres días después cayó el palo de agua... El deslave... Se hizo como una represa arriba... El río Yurubí... Yurubí... Y vino el deslave... Y terminó de sepultar todo... Pero San Felipe... Necesita una real célula... Para refundarse en el mismo sitio... Porque estamos en el mismo sitio... Sí... Sí... San Felipe se fundó sola... Sí... Así que no pueden... Meterle una real célula... Que fue por un rey... Exacto... Se fundó sola... Se puso su propio nombre... Y en resistencia... Hubo el terremoto... Volvió a nacer ahí... Sí... Y necesitó un rey... En resistencia... Normalmente... Es que la real célula... Tiene que perseguirnos siempre... Un rey... Pero... Pero yo... Yo me llamo rey... Ahora menos... Ahora menos... Ni en mi casa... Precisamente... En este momento... Vamos a seguir conversando... Vamos a seguir conversando... Este... Y nos complace presentarles... En este momento... A una agrupación... Que proviene de madres... Padres... Y abuelos parranderos... Nace con la intención... De mantener vivas... Las tradiciones heredadas... De sus ancestros... Y con más de 20 años... De trayectoria... Hoy nos acompañan... En el escenario... Los... Descendientes... De Palmarejo... Ay... Pero bueno... Señores... Somos afrodescendientes... Ahí... Somos afrodescendientes... Somos afrodescendientes... Del municipio... Veroes... Mantenemos la cultura... También nuestras tradiciones... Mirá... San Juan... Ay... Lelele... Tierra bendita de África... Lelele... Tierra bendita de amor... Lelele... Tierra bendita de África... Lelele... Tierra bendita de amor... Ay... Lelele... Un saludo a mis hermanos... Lelele... Buenas noches... Como está... Lelele... Tierra bendita de África... Lelele, tiene bendita de amor, ahí lelele, es un afro deaxi y ese lelele. Y hoy los ve a saludar, y lelele, tiene bendita de la ciudad. Y lelele, tiene bendita de amor, ahí lelele, mil bendiciones le pido. Y lelele, mil bendiciones y amor, lelele, tiene bendita de la ciudad. Lelele, tiene bendita de la ciudad. Ay, le, 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 a mi corte de África nace, le, 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 a Santa Bárbara y Tango. Ay, le, le, quiero bendita de África, le, 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 quiero bendita de amor. Ay, le, 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 yo voy a progresar, me entienden, le, 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 no me da pena decirlo. Ay, le, le, quiero bendita de África, le, 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 quiero bendita de amor. Ay, le, 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 eres seré nuestro rey, le, 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 ejemplos a nuestros hijos. Me, le, le, quiero bendita de África, le, 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 quiero bendita de amor. Ay, le, 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 preparate tan borero, le, 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 que ya lo voy a francar. Me, le, le, quiero bendita de África, le, 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 quiero bendita de amor. Ay, le, 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 porque el amor es tan sabroso, le, 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 yo lo vine a replicar. Tierra bendita de África, tierra bendita de amor, tierra bendita de amor, mil bendiciones de amor, mil bendiciones de amor, a mi corteza africana, a Santa Bárbara y de Angó, tierra bendita, tierra bendita, tierra bendita, tierra de amor, tierra de amor. Tierra bendita, 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 tierra bend Y eso es, no te te vienes. ¡Gracias! 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 ¡Golperos de Santa María! ¡Gracias! 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 Las Ferias de San Felipe son celebradas en mayo La fe de San Felipe son celebradas en mayo El mede de la Santa Cruz y el quinto mede del año El mede de la Santa Cruz y el quinto mede del año San Felipe, San Felipe, del Yalacuy capital San Felipe, San Felipe, del Yalacuy capital Un saludo a los turistas que me dejen a disfrutar Un saludo a los turistas que me dejen a disfrutar A todos los habitantes un favor voy a pedir A todos los habitantes un favor voy a pedir No dejamos de que limpia nuestra querida ciudad Y así demostraremos que sabemos conservar Y así demostraremos que sabemos conservar Y estos son los golpeos de Santa María ¡Vaya, vaya! Hoy me encuentro muy contento y también entusiasmado Hoy me encuentro muy contento y también entusiasmado De ver cómo va creciendo mi pueblo yalacuyano De ver cómo va creciendo mi pueblo yalacuyano San Felipe, San Felipe, del Yalacuy capital San Felipe, San Felipe, del Yalacuy capital Un saludo a los turistas que me dejen a disfrutar Un saludo a los turistas que me dejen a disfrutar A todos los habitantes un favor voy a pedir A todos los habitantes un favor voy a pedir A tengamos de que limpia nuestra querida ciudad Y así demostraremos que sabemos conservar Y así demostraremos que sabemos conservar Excelente trabajo de los golperos de Santa María Nosotros seguimos aquí en nuestra sección de podcast Con esta conversación llena de cultura Profesor Hernán, bueno, músico desde que era Desde que era sacaletón De chavalos Sabemos de la Por la cercanía geográfica La gran influencia musical Podemos decir del estado lara que hay aquí Porque aquí también hay golperos ¿Hay algún ritmo, alguna manifestación Que podemos decir Esto es yalacuyano pero rajado Y que otros estados la copien Bueno, mira De verdad que la diversidad es bastante Espontánea Y con esa relación como tú dices Del estado lara Sin embargo aquí Hay algo Que nos identifica mucho Y es sobre todo el aguinaldo El aguinaldo que se le dedica al niño Jesús En la romería En la romería del niño Tiene una presencia o una identidad muy arraigada aquí en el estado Y eso de hablar por ejemplo de las romerías del niño a los cachitos de San Javier Que es uno de los más importantes Pero también el niño de Cocorote Actividad que comienza en el mes de noviembre A partir ya desde el 3 de noviembre Como la temporada Exactamente Y el aguinaldo que se le dedica en algo exclusivo Tiene su rito Tiene sus partes Que no lo encontramos igual a otras regiones Y eso pues enriquece bastante este género musical Es como la cantaduría de velorios Hay mucha relación con el estado lara Sí Porque aquí se le canta a la salve El tono de la décima A la Santísima Cruz A los santos Pero también se le canta a las ánimas Que es algo propio También muy arraigado acá en el estado Cantarle Hacer un velorio de la última noche por ejemplo Después de los 7 días El novenario que murió el difunto Hay familias que acostumbran cantarle En esa última noche Como también hay la costumbre de hacerlo Cuando cumple un año Lo que se llama el cabo de año El cabo de año Es la entrega ya final De esta alma Sí Y entonces eso en los campos Sobre todo en mi zona Donde yo Donde provengo Santa María Todavía se conserva mucho esta En San Ramón también En San Ramón En San Ramón En el municipio de Cocorotra Algo que me ha sorprendido Yo en mis diferentes Visitas a San Felipe Específicamente San Felipe A mi me ha sorprendido mucho Que hay La variedad de locales nocturnos Y veo muchos cantantes Y muchos músicos Aquí hay mucha actividad nocturna En cuanto a la música Entonces claro He visto rockeros Gente que hace pop Gente que hace diferentes géneros Pero me sorprende Porque yo puedo decir Inclusive que lo he visto Más que en ciudades más grandes Que están más cerca Pero aquí se ve O sea en cada local En la noche Tú ves una banda tocando No es el primero que lo dice Inclusive Jax Entonces este género también Me encantaría que en este espacio También nos pudiesen comentar Acerca de un lugar emblemático Que visitar Porque si bien es cierto Es muy conocido ¿Verdad? Por venir a visitar a María Alionza Pero también sé Que hay muchos lugares Que es un estado rico En destinos para conocer En cultura Entonces que mejor Que sean ustedes Los voceros Para invitar Al turismo nacional E internacional También a través de este espacio Vaya la Huáquira Ajá Ajá Vaya la mina de Aroa Parque Nacional Yurubí Una ciudad bonita Sencillita Nirua Nirua es bella El Parque Histórico Arqueológico San Felipe San Felipe El Fuerte Que es donde están Los vestigios de esa ciudad De la que hemos hablado O vaya también Al Fuerte De San Vicente De Buría En Nirua En Nirua Donde el Negro Miguel En 1752 Se alzó como rey Así es Autoprocamado Mira pero hay Hay otro espacio aquí Que es único En el país Es el primero Del país Que es un cementerio Museo patrimonial Es el primero Porque esperamos Que muchos cementerios Tradicionales Que tienen una estatuaria Y una historia De grandes personajes Que han hecho La vida y obra A través de sus acciones Aquí en el Estado Entonces ese es otro espacio Importantísimo Para conocer El patrimonio funerario Y la historia Sí señor Eso le ha dado un carácter De interés histórico Y creo que uno de los pocos Se metieron que están vivos Muchos lugares Para visitar Mucha historia Que conocer Y nosotros estamos encantados De haberlos tenido Acá en Viva Venezuela Mi patria querida Y es momento De despedirlos Por supuesto Esperamos volver pronto Y seguir compartiendo Con ustedes Y conociendo más De este maravilloso estado Pero nos vamos a despedir De este espacio Con buena música Porque ya se encuentran Sobre nuestro escenario Danza Folclórica Génesis Bienvenidos ¡Gracias! Génesis Génesis ¡Gracias! ¡Gracias! Génesis ¡Gracias! Continuamos con más De Viva Venezuela Mi patria querida Y es un honor Para mí Presentarles A un grupo Que nace De la iniciativa De varios músicos Yaracuyanos De amplia trayectoria Ellos nos traen Una propuesta Artística Instrumental Que fusiona Armonías Contemporáneas Con formas Y ritmos Tradicionales De venezolanos Con ustedes Ensamble Yurubí ¡Gracias! 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 Hemos podido apreciar El ensamble Yurubí Y toda la nación Disfruta de Viva Venezuela Mi patria querida Y la diversidad cultural Desde las tierras Yaracuyanas Vamos al segmento De artesanía Y las manos prodigiosas De la señora Nancy Ruiz Nos va a mostrar Un trabajo De la tejeduría De Betiber ¡Adelante! Hola Mi nombre es Nancy Ruiz Soy artesana Y le doy gracias Al programa Viva Venezuela Mi patria querida Por la invitación En mí nació La curiosidad Del Betiber Cuando vi a una señora Cargar un Un paquete de fibra Comúnmente Que se le llama paja Pues le dicen paja Entonces empecé Con la curiosidad El Betiber No es originario De Venezuela Él es de la India Lo trajo una empresa Por primera vez Y bueno Y se comenzó Con el tejido Entonces empecé A indagar Sobre el Betiber Y cuando vi Las piezas Que se hacían con él Bueno Me empezó a gustar Y gustar Y como ya traía Aquella inquietud De las manualidades Entonces empecé A formarme A buscar Y bueno Y vinieron unos tejedores En una ocasión Van haciendo cosas diferentes Empecé a estudiar A indagar A investigar ¿Qué más se hace con eso? Bueno empezamos a hacer animales Se hacen hasta piezas utilitarias Sombreros Pienso que el Betiber Es la fibra Más versátil Que conozco Y es el arte Más completo Porque en el Betiber Tú puedes coser Puedes pintar Puedes tejer Y hacemos variedades De tejidos Como es Este que tenemos acá Que es el cordoncillo Tenemos la cinta pico Que sería Esta cinta ¿Verdad? Tenemos la cinta plana Tenemos Cosemos en Betiber Por decirte Podemos hacer infinidades De cosas Cosiendo el Betiber En forma de De espiral Como te mostré allí Como tenemos esta cesta Bueno Y muchos tejidos Pues Entonces Lo que me ha costado más O lo que me costó más Y eso por la cantidad De trabajo Fue tejer estructura Y en el tejido de estructura También podemos hacer Variedad de tejidos Una vez que Tuve dominio En la fibra O con la fibra Este Pensé pues Que la gente También tenían que saberlo Porque el conocimiento Es para expandirlo Entonces Empecé aquí En el urbanismo Donde vivo No tuve mucho éxito Y a su mueble Para su uso Y también al vecino Al amigo Etcétera Y invito A toda A toda la población De Tanto de mi De aquí del estado Yaracuy Como a toda Venezuela A que vengan Acá al estado Aquí tenemos De todo Aquí van a conseguir Un buen trato Una buena artesanía Un buen souvenir Artesanal Y bueno Y en mi casa Yo dicto talleres Doy talleres También A las personas Interesadas Y bueno A toda A toda Venezuela De verdad que sí A la orden Y cualquier cosa Bueno En esto En el arte Maravilloso El trabajo Que realizan Nuestros artesanos Y de esta manera Estamos llegando Al final Como siempre Agradeciéndole Su fiel sintonía Y ese acompañamiento En cada una De las regiones Que visitamos En este recorrido Que es Viva Venezuela Mi patria querida Gracias al estado Yaracuy Por abrirnos Sus brazos Y mostrarnos Parte de lo que Los representa Como cultura Para nosotros Un honor Estar aquí Y de esta manera Llegar al final Del programa Rodeados De tanto amor Y cariño Del pueblo Yaracuyano En cada melodía En cada baile En cada narración De nuestras tradiciones Ancestrales Se siente la vibrante Pasión Que el arte En los corazones De nuestra tierra Mil gracias A todos los artesanos Cultores Historiadores Y músicos Que pasaron Por este programa Ustedes con sus voces Con su talento Con su pasión Y por ese amor A las cosas nuestras Han iluminado Nuestras pantallas Y nuestros corazones Así De esta manera Estamos llegando Al final De esta programación Dedicada al estado Yaracuy Y en el marco De la geografía Yaracuyana Está el municipio Veroes Está Taría Y de Taría Venezuela Bella Con tambor Tacuma En el universo Hay un continente En África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente África En el universo Hay un continente África Está en mi tierra Mi tierra pro descendiente Aunque blanco y negro En vero es más Somos afro descendientes Un amor puño que nos da En el universo Hay un continente África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente Que maravilloso Es reconocer Que aunque muy lejos estamos Nos une un grande querer En el universo Hay un continente África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente Es África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente Mi tierra pro descendiente Mi tierra pro descendiente Es África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente Mi tierra pro descendiente Mi tierra pro descendiente En el universo Hay un continente África Esta es mi tierra Mi tierra pro descendiente África Serení, 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 serenó Y el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 serenó Y el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 serenó Y el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 serenó Y el sereno de la noche se fue el que me mojó De la chica de mamá, no soy la más resonante, a ti me trata con cariño, si cariño da bastante Serení, 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 el sereno de la noche se fue el que me mojó Por esa calle te voy, con la hoja doy la vuelta y el hombre que a mí me quiera me deja la fuerza abierta Serení, 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 el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 el sereno de la noche se fue el que me mojó El día en que yo me muera, que me vayan a encerrar, escriban sobre mí como agarranera de San Juan Serení, 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 el sereno de la noche se fue el que me mojó La 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 loco, la 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 loco, el sereno de la noche se fue el que me mojó Serení, 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 y el sereno de la noche, ese fuerte me mojo. Y aquí, y aquí, y aquí está ¡Cabrón! 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 ¡Gracias!